Desde Policía Local queremos ofrecer una serie de consejos para el uso correcto de artículos pirotécnicos. Recordando que, salvo autorización expresa, en nuestro municipio está prohibido su uso. Si posee usted autorización del Ayuntamiento, recuerde que siempre debe adquirir los productos pirotécnicos en establecimientos autorizados y debe seguir las indicaciones del fabricante en temas de seguridad y de uso. Solo podrán utilizarse con fines recreativos los productos que se encuentran en la categoría F1, F2 y F3, que se pueden comprar con 12, 16 y 18 años respectivamente. En cuanto al uso de artículos pirotécnicos, tenga en cuenta el horario y las zonas permitidas que vienen recogidos en los bandos y en las ordenanzas municipales. De lo contrario, podrá usted ser sancionado. No debe guardarse ningún artículo pirotécnico en el bolsillo y, por supuesto, jamás lo lance contra personas o animales. No los utilice cerca de líquidos o materiales inflamables y, por supuesto, jamás introduzca un petardo en un ladrillo, en una botella o algo similar, puesto que al explotar produce metralla. Nunca utilice los cohetes con la caña rota ni los lance con las manos. Recuerde, disfrute de la pólvora, pero con precaución. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!